Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quienquiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, El cuento que les leeré el día de hoy pertenece a una colección de 13 cuentos, todos del mismo autor, pero publicados individualmente. Es decir, no es un libro como tal. Elegir este cuento por encima de los demás no fue tarea fácil, porque a mi parecer los 13 cuentos tienen su puntito. De hecho, si por mí fuera, les leería todos, o casi todos. Aquellos que quizá no les leería no es porque sean malos cuentos, sino porque uno de ellos no fue pensado precisamente para ser leído en voz alta. Y otros no están hechos para que sea yo quien se los comparta, por aquello de mi incapacidad para generar imágenes mentales. Los 13 son, creo yo, un despliegue de obscura creatividad. En los 13 se nota que el autor le suelta el hilo a la cometa y se deja llevar hasta ese confín al que cada cuento pertenece. Si han disfrutado de la selección realizada por el anfitrión de este rinconcito sonoro, y espero que lo hayan hecho, me atrevo a suponer que disfrutarán mucho cada uno de los cuentos de la colección, razón por la cual me atreveré a recomendarla entera. Pero bueno, no es por obra del azar que elegí este y no cualquiera de los 12 restantes. ¿Quieren saber por qué fue este el elegido? Yo espero que la respuesta al otro lado sea afirmativa. Y así, esperando una respuesta afirmativa y dejándolos suspendidos del hilo del suspenso, demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedicó a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quienquiera que seas, y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damian Sastre presenta El apetito de Paul Penn Esta es Tercera Llamada Tercera Comenzamos El niño abrió la nevera convertida en despensa. Alicia oyó a sus espaldas como su hijo investigaba las estanterías llenas de latas de conserva, desplegaba envoltorios de embutidos y abría los cajones de verduras llenos ahora de frutos secos. La recomendación de la radio fue comprarlos sin cáscara, para ahorrar espacio. Mamá, tengo hambre. ¿Qué? Dijo Ya lo sé, mi vida. Alicia vio una lágrima rodar por su mejilla en el reflejo que le devolvía la ventana. La secó con un dedo. ¿Cuándo vamos a poder salir? Añadió el niño. Alicia hubiera querido contestar que no lo sabía, pero la desesperación se apoderó de su voz y redujo la respuesta al crepitar de la saliva en su garganta. Ofreció una mano abierta a su hijo, como haría para invitarlo a dar un paseo si el mundo exterior no fuera lo que se veía a través de la ventana. Cuando el niño se acercó, lo cargó sobre su cadera, creándole un asiento con el brazo. Carlitos se enganchó al cuello de mamá y, como si fuera una pinza, colocó una pierna sobre la tripa de ella y la otra por la espalda. El roce de ese pie avivó el dolor en los glúteos de Alicia. Ella rodeó a su hijo con un brazo, sin quejarse. Al palpar las costillas del niño, cada vez más presentes, se le estremeció el alma. Desde la altura del octavo piso, observaron las hogueras en el parque. Habían empezado a encenderse cuando las farolas dejaron de funcionar. Un peatón incauto, o ya rendido, caminaba sin ganas ni rumbo, sorteando los obstáculos desperdigados por el suelo. Su jersey era de un color azul celeste tan vivo que resultaba fuera del lugar rodeado de tanta muerte. —¡Un helicóptero! —gritó el niño. Señaló las luces del aparato que sobrevolaba el cielo nocturno, la punta de su dedo índice clavada en el cristal. Alicia vio como un segundo hombre seguía al peatón del jersey azul, un hambriento. Se aproximaba a él, escondiéndose tras los troncos de los árboles que flanqueaban el camino del parque. El avance inestable del peatón facilitó el acercamiento del que iba al acecho, que se colocó detrás de su presa antes de que ésta mirara hacia atrás, y cuando lo hizo, ya era tarde. Alicia se volvió para apartar al niño de la ventana y de sus vistas. Lo dejó en el suelo. —¡Era un helicóptero! —repitió Carlitos con los brazos en alto. —¡Era un helicóptero! ¡Era un helicóptero! Ella lo dejó celebrar para que su emoción acallara los gritos que surgieron en el parque. Ver su amplia sonrisa, esa curva de la felicidad plena que solo experimentan los niños, la llenó de orgullo, porque ella había defendido a esa personita antes incluso de que llegara al mundo, y ahora el tiempo le había dado la razón. —¿Y si hubiera hecho caso a la familia o al padre de la criatura, qué sentido habría tenido su vida si en ella no hubiera aparecido Carlitos? Ni siquiera era capaz de imaginarlo. Hubo un tiempo en el que el consejo que todos le daban parecía el más apropiado para una niña que se había quedado embarazada sin querer de su primer novio a los 15 años. Incluso el doctor de cabecera deslizó por encima de su mesa el folleto de una clínica de interrupción del embarazo. Requirió de una convicción no muy habitual en una adolescente defender su derecho a conservar el bebé. Un bebé que no llegó a conocer a su padre y que recibió en la frente el beso de despedida de sus abuelos en cuanto su madre alcanzó la mayoría de edad. Dos semanas después de cumplir los 18, con el niño en brazos y un contrato de 3 meses en el Burger King, Alicia abandonó un hogar familiar infestado de miradas de reproche y lenguas chasqueando en constante desaprobación. Besó la sien del crío mientras se alejaba, para evitar girarse y desandar el camino cuando su madre comenzó a llorar suplicándole suplicándole que se quedara. Tres años después, aquel estudio en el octavo piso de un edificio de la periferia se había convertido en un nuevo hogar para ella y Carlitos, gracias al ascenso a encargada que consiguió en la hamburguesería. Pero justo cuando Alicia sentía, por primera vez, que había tomado el control de su vida, las personas habían empezado a comerse unas a otras, y el mundo se había ido al garete. ¡Quiero ver el helicóptero! ¡No! Alicia afinó el oído más allá del frenético traqueteo del rotor de la aeronave, tratando de discernir si aún se escuchaban los gritos del peatón incauto. Cuando comprobó que no, volvió a cargar al niño. Esta vez fue el gemelo de su pierna izquierda el que ardió de dolor. Se asomaron a la ventana. Carlitos abrió la boca, asombrado por el despliegue luminoso del helicóptero. Ella distinguió el jersey azul celeste que vestía el peatón, ahora desgarrado sobre un parche de tierra en el césped. Apenas una manga conservaba el color original, el resto de la prenda teñido de un rojo que empezaba a oscurecerse por la coagulación. Alicia aprovechó para recomponer un trozo de cinta aislante que se había despegado del cristal. Era importante no alterar la palabra que podía leerse desde el otro lado de la ventana. ¡Ayuda! ¡Mira, mamá, mira! Gritó el niño retorciéndose de excitación entre sus brazos. ¡Sí, hijo, sí! Respondió ella sin mirar, arreglando el adhesivo que tenía a despegarse por la condensación que se formaba en el cristal. ¡Mamá! La explosión la pilló por sorpresa. Un fogonazo anaranjado iluminó el parque por completo. Un pitido estalló en sus oídos. Un temblor ascendió desde la tierra a través de los cimientos del edificio y penetró por sus pies hasta sacudirle la cabeza. El cristal de la ventana se meneó dentro del marco. Sonó como el timbrazo de un visitante impaciente. Sin entender qué estaba ocurriendo, Alicia protegió al niño en su pecho y se tiró al suelo. Carlitos le gritó unas palabras que quedaron ensordecidas por el pitido en sus oídos. Ella abrió la boca y cerró la boca, batiendo la mandíbula hacia los lados para destaponarlos. Antes de conseguirlo, leyó las palabras en los labios de su hijo. Se ha caído el helicóptero. El niño tiró de la camiseta de su madre para que se levantara, impaciente por ver el espectáculo que acontecía al otro lado de la ventana. Ella lo abrazó más fuerte, obligándolo a permanecer a resguardo. Cuando el suelo dejó de temblar, aflojó la presión. El tono agudo que enmudecía la realidad acabó por disiparse. ¡Se ha caído el helicóptero! Repitió Carlitos. Varias alarmas de automóviles habían saltado en los alrededores del parque. La luz anaranjada del fuego se proyectaba en el techo del apartamento. Las llamas crepitaban allá afuera como un enorme manto de hojas secas, atacado a saltos por un grupo de colegiales. Cuando volvieron a asomarse, descubrieron una columna de humo negro levantándose desde detrás de otro edificio de viviendas a donde habría ido a estrellarse el helicóptero. El olor a goma quemada se coló a través de las paredes. El niño observó la escena sin diferenciarla de la de una película, los ojos bien abiertos esperando el siguiente efecto especial. El resplandor del fuego iluminó su rostro, resaltando sus facciones cada vez más marcadas, los pómulos más salidos, la barbilla más prominente, la cara del hambre. Cuando Alicia reparó en los dos parches de sombra que se formaban en los ojos de su hijo, ojos brillantes, llenos de curiosidad como los de cualquier niño, no pudo contener las lágrimas que brotaron sin que diera tiempo a secarlas. Si hubo una promesa que Alicia se hizo mientras abandonaba la casa de sus padres, esa fue la de proveer a su hijo por sí misma de todo lo necesario, techo, comida y educación. Incluso pronunció la promesa en voz alta para que la oyera el bebé cuando subió al coche de la amiga que fue a recogerla ese día. Puedo ser joven, puedo estar sola, pero te aseguro, Carlitos, que no te va a faltar nada. Y Alicia había mantenido la promesa, luchando contra el orgullo, el miedo y el saldo de su cuenta ING Direct. Durante años había utilizado esas palabras que dijo al aire en el asiento trasero de un viejo utilitario como mantra para superar los momentos más difíciles de la maternidad en soltería. La susurró cada noche del primer año que ella y Carlitos ocuparon la habitación más pequeña de un piso compartido con cuatro estudiantes de Erasmus que nunca respetaron el descanso del crío. Las recordó cuando al entregar los formularios de una solicitud de ayuda del gobierno a madres solteras, una funcionaria le dijo que iba a hacer lo posible para que se la denegaran, aduciendo que sus impuestos no tenían por qué servir para pagar la inconsciencia de una adolescente salida. Repitió el mantra en su mente cuando un joven disfrazado de comercial con traje pasado de moda y maletín desgastado en las esquinas, le lanzó un whopper abierto a la cara delante del montón de gente que hacía la cola en la caja por no haberle quitado la cebolla. Y la repitió una vez más cuando su propio jefe la obligó a pedir perdón al joven del traje, teniendo ella la cara aún manchada de ketchup, lechuga y mayonesa. Usó la misma promesa la pasada navidad al teléfono cuando rechazó el dinero que su padre le ofrecía y acabó por preparar la cena de nochebuena para ella y Carlitos con ingredientes que robó de la hamburguesería. Cenaron patatas fritas, ensalada y aros de cebolla y fueron doce nuggets, no doce uvas, lo que tomaron con las campanadas. Después de todo lo que había superado, Alicia no soportaba ver a su hijo acusando los estragos del hambre. ¿Por qué lloras, mamá, por el helicóptero? Ella negó sonriendo mientras se sorbía la nariz. Carlitos le secó las pestañas con un dedo. ¿Es porque te siguen doliendo los dedos? Ya casi no. Respondió ella, aunque aún siento que los tengo. El niño acarició el pulgar que sobresalía entre el vendaje, el único dedo que ella conservaba en la mano izquierda. La gasa seguía blanca y seca, lo cual era buena señal. Los primeros días se empapaba de rojo enseguida, como empapado estaba el jersey azul celeste de ahí fuera, retorcido entre dos bancos del parque. ¿Es porque tú también tienes hambre? Preguntó Carlitos. Fueron las tripas de él las que rugieron en respuesta. El niño se llevó las manos a la barriga avergonzado, pero cuando mamá se rió dejó explotar la carcajada contenida. La risa desvaneció las sombras de su rostro, llenándolo de la vivacidad propia de un niño sano. Alicia abrazó a su hijo recordando una vez más la promesa que le hizo en un coche. Voy a prepararte la cena, ¿vale? Le dijo al oído. ¿Una cena de verdad? De las que te gustan. El niño gritó de alegría, pero sobre su hombro la cara sonriente de su madre se transformó como la efigie de un busto de cera acercándose a un fuego. Vamos, tú vete a jugar. Le dijo al oído. Carlito salió disparado hacia el otro lado del estudio a menos de cinco pasos. De debajo de la cama en la que ambos dormían sacó una caja llena de muñecos y piezas de lego. En el lateral Alicia leyó construye tu propia ciudad. Al otro lado de la ventana otra ciudad iba a necesitar ser reconstruida. Si acaso quedaba alguien para hacerlo. El pensamiento aceleró su pulso como ocurría cada vez que sufría un ataque de pánico, lo cual era cada vez más frecuente. Tres golpes sonaron contra la puerta del apartamento. Alicia saltó a la cama donde jugaba su hijo, cruzó un dedo sobre sus labios para hacerlo callar. El niño repitió el gesto como si fuera un juego, ignorando la amenaza que suponían los golpes. Alicia le tapó la boca con la mano. Hubo dos embestidas de un cuerpo entero contra la puerta. Carlitos percibió el terror en los ojos de su madre. Cuando ella dejó de respirar, el niño la imitó. En absoluto silencio escucharon el movimiento al otro lado de la puerta. Dos puñetazos más sacudieron la madera. Carlitos empezó a tiritar. Alicia lo abrazó esforzándose por no temblar ella también. Oyeron un sonido metálico parecido al cascabeleo de un juego de llaves. Después algo entró en la cerradura. Se movió a un lado y a otro intentando girarla. Se sacudió allí dentro con más violencia cada vez hasta que se produjo un chasquido metálico. Alicia cerró los ojos. Pensó que aquel hambriento había conseguido abrir la puerta, que entraría en el apartamento y se alimentaría allí mismo, sobre la cama de ella y de su hijo, salpicando de sangre las piezas del ego. Tan solo pidió una cosa al dios en el que no creía, que el hambriento se saciara con ella y no necesitara comerse al niño. ¡Mierda! susurró una voz en el descansillo. Alicia abrió los ojos. La puerta seguía cerrada. El chasquido metálico habría sido el de la horquilla o lo que usara como ganzúa partiéndose en dos. Identificó además que la voz era femenina. ¡Déjanos en paz! gritó Alicia. Impulsada por la rabia, se dirigió a la puerta y le dio una patada. Sin darse cuenta, usó la pierna que tenía vendada. Creyó que el dolor en el gemelo la haría caer, pero encaró la puerta respirando rabiosa entre los dientes. Gotas de saliva perlaron la mirilla, el pomo, la cerradura, una madre defendiendo su camada. ¡Que nos dejes! se produjo un silencio. Una pausa en el enfrentamiento, hasta que la voz al otro lado habló de nuevo y no sonó amenazadora sino desesperada. ¡Tengo tanta hambre! dijo. Alicia relajó el puño cerrado y los músculos de su cuello. El tono plañidero en las palabras de la mujer le permitieron empatizar con su situación. Entender que si estaba intentando forzar la puerta de una casa cualquiera, dispuesta a entrar sin saber a qué iba a enfrentarse, era porque el hambre había anulado cualquier pensamiento racional. necesito comer algo sollozó la voz nosotros también tenemos hambre respondió Alicia pero vosotros podéis comer comida normal yo he cogido esta pronunció la palabra con asco esta cosa este apetito por favor vete la mujer golpeó la puerta tengo hambre déjanos en paz quiero comer algo vete por favor estás asustando a mi hijo a través de la puerta Alicia oyó como la mujer tragaba un repentino exceso de saliva relamiéndose dame al niño gruñó la voz dámelo a él con él tengo para aguantar otro mes una arcada revolvió el estómago de Alicia lágrimas calientes inundaron sus ojos vete ordenó por favor vete hay gente en el parque gente sana que se ha rendido ignoró el sentimiento de culpa que le provocaba el chivatazo pero no hagas esto mi hijo nos está oyendo transcurrieron varios segundos hubo otra pequeña explosión en la calle Alicia oyó un hondo suspiro al otro lado de la puerta allí afuera no puedo hacer nada murmuró la mujer mientras se alejaba por el descansillo los otros son más fuertes que yo no puedo más con esta su voz se perdió en las escaleras Carlitos bajó de la cama de puntillas se acercó a su madre y la abrazó a la altura de la cintura ella tomó aire lo dejó escapar en un suspiro que no la alivió venga ya está ya pasó trataba de sonar tranquila tú sigue jugando que yo iba a preparar la cena por fin carlito se subió de un salto a la cama las piezas salieron disparadas con el rebote del colchón el niño rió mientras alicia regresaba al baño y se encerraba con el pestillo puesto solo allí podía escuchar la radio sin asustar a carlitos las televisiones habían cancelado su programación hacía dos semanas pero aún se podían encontrar emisiones radiofónicas en algunas frecuencias de la onda media el único contacto con el mundo exterior recorrió el dial cada vez que la antena captaba el murmullo de una voz humana alicia contenía la respiración para escuchar con detenimiento deseando oír la noticia de que todo había terminado de que algún equipo de científicos de la universidad de Oxford Harvard o la maldita sorbona había encontrado por fin la cura a lo que la propia comunidad científica había denominado como el apetito un hambre incontrolable que se había ido despertando en algunos individuos de la especie humana con la particularidad de que ese apetito sólo podía saciarse con carne de la propia especie canibalismo contagioso había sido el término utilizado durante los primeros días en noticias de prensa o mesas de debate de programas matutinos lo habían pronunciado con cierta incredulidad varias presentadoras de magazines televisivos quienes habían tratado el asunto como si fuera cualquier otra epidemia de las que no llegaban al primer mundo poniendo cara de preocupación al oír la explicación académica de algún invitado experto en medicina o psicología pero olvidándose del tema en cuanto pasaban a la sección de corazón investigaciones posteriores demostraron que el canibalismo no era contagioso sino espontáneo surgía de pronto en cualquier individuo y el fenómeno quedó definitivamente bautizado como el apetito algunos afectados se negaron a comer y acabaron muriendo de inanición otros optaron por el suicidio la mayoría defendieron su derecho a vivir sentada en el filo de la bañera apoyando los muslos no los glúteos alicia detuvo el dial había encontrado voces quizá anunciarían por fin la noticia de una salvación pero no como ocurría cada vez más a menudo las voces pertenecían a predicadores conspiranoicos o agitadores que hablándole a un micrófono encerrados en un sótano o un ático hacían lecturas religiosas sociales y políticas del apetito fanáticos católicos lo consideraban un castigo de dios por la vida de pecado a la que había sucumbido la humanidad legalizando el divorcio el aborto el matrimonio homosexual economistas desquiciados apuntaban a alguna conspiración de los bancos y la industria farmacéutica para solucionar de un golpe la situación general de crisis pacifistas radicales veían en la universalización de la hambruna una justa retribución kármica por la indiferencia con la que el mundo había dejado morir desnutrida a tanta población africana oradores más optimistas defendían que la humanidad no estaba enfrentándose a su extinción sino a un nuevo renacer que en el fondo siempre supimos que la especie humana acabaría por destruirse a sí misma y que eso era lo que estaba ocurriendo nos autofagocitábamos como tantas veces habíamos intuido que ocurriría solo que lo hacíamos de una manera mucho más literal de lo que habíamos imaginado la persona que hablaba ahora por la radio culpaba al gobierno de no haber gestionado correctamente el brote de la epidemia a qué gobierno vas a culpar susurró alicia esto está pasando en todo el mundo abrió el espejo sobre el lavabo mientras la voz en el transistor recordaba uno de los protocolos que se puso en marcha a la primera semana de emergencia alimentar con cadáveres a los afectados por el apetito los suicidios y las huelgas de hambre que siguieron algunos afectados dejaron claro que el apetito por sí mismo no convertía a los hambrientos en bestias inconscientes que atravesaran puertas o saltaran a la yugular de la gente los hambrientos sólo eran personas con hambre seguía haciendo decisión suya ante poner su supervivencia a la del prójimo el problema es que la mayoría lo hacían con la intención de reducir el número de asesinatos que asolaban los núcleos poblacionales se ofreció gratuitamente a los hambrientos en hospitales y centros de salud carne de personas recién fallecidas a los familiares se les privó de enterrar dignamente a sus seres queridos destinados a convertirse en alimento por orden judicial un sufrimiento el de esas familias que no sirvió para nada porque pronto los afectados por el apetito revelaron otra característica aterradora de su condición la carne de los muertos no saciaba su hambre necesitaban víctimas vivas el descubrimiento coincidió con un aumento de los casos en progresión exponencial y no hubo protocolo alguno que pudiera contener la hecatombe encerrarse en casa con la mayor cantidad de provisiones y reducir al mínimo el contacto humano fueron las últimas recomendaciones oficiales para quienes siguieran sanos y eso es lo que habían hecho Alicia y Carlitos seguir seguir las instrucciones de una claudicación el apetito es el meteorito y nosotros los dinosaurios bramó la voz en la radio los gritos que oímos en las calles son el requiem con que se despide la especie que un día dominó el planeta Alicia apagó el aparato en los estantes del pequeño armario sobre el lavabo había cajas de paracetamol ibuprofeno y amoxicilina los medicamentos que recomendaron comprar antes del encierro se tomó una pastilla de cada uno después cogió el bote de agua oxigenada y varios rollos de gaza cerró la puerta de espejo suspiró a su reflejo atravesándose a sí misma con la mirada convenciéndose de que hacía lo único que quedaba por hacer lo que haría cualquier madre en su situación mamá he construido un avión gritó Carlitos desde fuera a lo mejor podemos escapar volando de aquí ella quiso sonreír pero lo que hizo fue llorar se tapó la boca para que Carlitos no la oyera cambió la función de la radio a cd y presionó play subió el volumen el volumen el volumen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Al desplegarla descubrió un cuchillo y una bandeja El halógeno del techo se reflejó en la hoja que aún tenía alguna mancha de la última vez que la usó Deslizó el vendaje de su mano izquierda Las heridas ya no sangraban pero no tenían buen color Los glúteos curaron mucho mejor aunque fueron más difíciles de cortar y las heridas seguían resultando incómodas Lo ocurrido con el gemelo prefería no recordarlo Alicia cogió un nuevo rollo de gasa Lo ató con fuerza a su antebrazo Reduciendo el bombeo de sangre a la mano mutilada La cual empapó de agua oxigenada Esta vez no serían solo los dedos Tendría que llegar más abajo de la muñeca El pulgar iba a ser una gran pérdida Pero no podía soportar que a Carlitos se le marcaran tanto las costillas Mordió con ganas la esquina de una toalla de manos Después apoyó la cuchilla dos centímetros por delante del torniquete ¡Suscríbete al canal! Fuera del baño, Carlitos disparaba proyectiles imaginarios entre dos de las piezas de Lego Como si fueran aviones en pleno combate Los efectos sonoros de su boca Las alarmas de los coches que seguían silbando en el exterior Y la canción de Adele sonando a todo volumen También acallaron cualquier grito que Alicia profiriera Mientras visqueaba frente a dos piezas que no terminaban de encajar Con la lengua asomada por un lado de la boca Al niño le sonaron las tripas ¡Mamá! Gritó Carlitos dejó a un lado el avión de Lego Y fue a la cocina a buscar algo que picar Igual que había hecho al inicio de la tarde En el primer cajón encontró una caja de galletas Un retortijón de sus tripas pareció celebrar el hallazgo Cogió una Oreo y, como había hecho tantas veces a lo largo de su infancia Separó las dos cubiertas para descubrir el relleno Chupó la crema de vainilla La nariz se le arrugó Probó a masticar el chocolate Tampoco le gustó Escupió la galleta en el cubo de basura En otro cajón encontró varios botes de pepinillos No se molestó en probarlos Abrió la nevera convertida en despensa Repasó las provisiones que Alicia había almacenado Atendiendo a las recomendaciones de la radio Los frutos secos El embutido Las latas de conserva Y las decenas de cajas de Froot Loops Que no mencionaron en la radio Pero que ella compró Especialmente para el niño Para que el dibujo del tucán Y los aros de fruta multicolor Le alegraran cada mañana Durante los días que durara el encierro Carlitos metió la mano en una de las cajas Buscó la abertura de la bolsa de plástico Y excavó un puñado de aros Se los metió a la boca El sabor azucarado de los cereales Dibujó una mueca de desagrado Y sorpresa en su rostro No lograba entender por qué toda la comida Se había puesto mala Los escupió en el fregadero Ese gesto El del niño escupiendo sobre el fregadero Un puñado de los que habían sido hasta entonces Sus cereales favoritos Fue el que anunció a Alicia Hacía tres semanas La peor de las noticias El primer indicio quedó reforzado más tarde Cuando se encontró al niño de rodillas Junto a la papelera del baño Mordisqueando las uñas Que ella se había cortado la noche anterior Carlitos cerró la nevera de un portazo Se sentó en el suelo de la cocina Se cruzó de brazos Y empezó a llorar Como los niños que lloran por la noche En la planta infantil de un hospital Carlitos estaba enfadado Con una enfermedad Que no sabía que tenía Está todo malo Balbuceó Tengo mucha hambre El berrinche Duró hasta que oyó abrirse la puerta del baño Mamá apareció frente a él Estaba pálida Empapada en sudor Alicia tuvo que apoyarse contra la pared Para sobrellevar el mareo Vamos a cenar cariño Una sonrisa Amaneció en la cara de Carlitos Que se levantó de un salto Y se asomó al contenido de la bandeja negra Que le ofrecía mamá Con dos dedos Cogió un pedazo de carne Se lo metió en la boca Lo saboreó con los ojos Muy abiertos ¿De dónde lo has sacado? He estado buscando por toda la cocina Masticó con ansia un segundo trozo ¡Qué rico mamá! ¡Qué hambre tenía! ¿Tú no quieres? Alicia observó a su hijo disfrutando de cada bocado Eso Era suficiente para aliviar el peor de los dolores Con una sonrisa Recordó la promesa que le había hecho al niño cuando todavía era un bebé No hijo Es todo para ti El vendaje a presión de la mano que escondía tras la espalda Empezó a gotear sobre el suelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien pues, ese fue el apetito de Paul Penn Espero que lo hayas disfrutado Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo Este cuento, creo yo, habría sido un cuento perfecto para hacer un capítulo especial del Día de las Madres De hecho, pasó por mi cabeza hacerlo así No obstante, tras leerlo varias veces, me di cuenta que, más allá del innegable discurso sobre la maternidad, coexiste un subtexto que nos repite con insistencia que, no importando qué tan firmemente sostenidos nos sintamos por nuestro presente, Las cosas siempre pueden irse al garete sin previo aviso Subtexto, además, con el que converjo en plenitud Entonces, estando yo tan de acuerdo con el autor, ¿para qué arriesgarme a reservar este cuento para un hipotético 10 de mayo si nada me da la certeza de que ese hipotético 10 de mayo llegará para mí? Podría sonar fatalista, quizá Sin embargo, hace 3 años, el destino nos dio una probadita de su inestabilidad y su incertidumbre Vale, es cierto Nosotros, en lugar de lanzarnos a la yugular de otra persona, nos lanzamos en bandada a comprar compulsivamente todo el papel higiénico del mundo Bueno, yo no, y a decir verdad, nunca entenderé por qué específicamente papel higiénico, pero creo que se entiende el punto Hace poco más de 3 años, éramos nosotros los que escuchábamos las noticias con la ligereza de quien escucha algo que ocurre al otro lado del globo Algo que no tendría por qué alcanzarnos Y un día, el día en que menos lo esperábamos quizá, ese algo nos alcanzó Pareciera que el autor retrata los años vividos hace poco No obstante, según logré investigar, el cuento fue escrito varios años antes Dar con este cuento, justo en estas fechas en que, días más, días menos, se cumplen 3 años desde aquel día en que la vida nos cambió a todos Me pareció un valioso recordatorio Justamente de que la vida podría dar un agudo giro a su trama Y yo podría, a causa de ese giro agudo, salir disparado hacia un lugar sin retorno Un valioso recordatorio de que lo único que poseo es el presente Mamá, papá, porque sé que escucharán esto Gracias por todo lo que hicieron, hacen y sé que seguirán haciendo por y para mí No tengo modo de retribuirles tanto, mas quiero que sepan que Todo ese tanto es valorado por mí, todos y cada uno de los días Los amo Vale, me toca volver con ustedes Queridos gatos locos Si alguno de ustedes estaba esperando una señal para lo que sea a lo que han estado dándole vueltas y no han logrado decidirse Quizá y solo quizá esa señal sea esta El mañana es siempre una ilusión Nuestro único día seguro es hoy Si deseas que continuemos alimentándonos mutuamente No de un modo literal, sino literario Si deseas hacerme saber tu opinión acerca de este rinconcito de las letras Si deseas estar al tanto del contenido que publico O si deseas sugerir un cuento para cualquiera de las dos secciones de este Hermoso, sensual y exquisito Puedes buscarme en Facebook Puedes buscarme en Facebook como Damian Sastre En Instagram como Arroba Casi Diario de un Loco Y en YouTube como Casi Diario de un Loco Si llegaste hasta aquí Si llegaste hasta aquí Como ya es costumbre Agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo Recibe un enorme abrazo Ten una excelente vida Y... Hasta la próxima En 2018 Música 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 Gracias por ver el video.